La Kelly Family es un grupo asombroso, artistas de origen ambulante han triunfado y han cantado en el mundo entero. En Alemania, en Suiza, en Bélgica, en Austria, en Holanda, en Estados Unidos... En todo el mundo, como he dicho antes, sí. Son hermanos y también estuvieron viviendo aquí en España bastantes años y por cierto dicen que les encanta nuestro país y que fueron aquí muy felices. Ahora nos van a cantar una canción preciosa que además lo van a hacer en español. Así que no se pierdan a The Kelly Family y Santa María. Para el río y el valle, para mi pueblo y mi país, para el sitio donde yo nací. Para mi madre y mi padre, para mis hermanas y mis hermanos, para mis amigos y para mí, para los que tanto amo Dios. Santa María, pregámonos hoy. Santa María, pregámonos hoy. Para el mundo y el pueblo en sus crisis, en sus penas, para los niños del futuro, para las guerras que nunca terminan. Santa María, pregámonos hoy. Santa María, pregámonos hoy. Santa María, pregámonos hoy. Para los héroes de hoy y los solitarios sin poder llorar y las madres la fuente de la vida para este mundo con tanta pena. Santa María prega por nosotros, Santa María prega por nosotros, Santa María prega por nosotros. ¡Gracias!